... Como les adelantábamos, estamos recibiendo en esta noche al expresidente de la república, Jorge Valle, para hablar de temas de actualidad, para hablar también de cómo está parado hoy él en el sistema político uruguayo. Gracias doctor por acompañarnos. Comencemos con temas de actualidad, si le parece, por estas horas el gobierno ha presentado lo que es su memoria anual y se ha discutido mucho en el parlamento, entre la oposición, los legisladores del gobierno, sobre cómo ha sido esta gestión del presidente José Mujica en los dos primeros años. Usted como observador político, ¿cómo ha visto este gobierno? ¿Cómo lo está viendo? Mire, yo creo que básicamente el gobierno tiene algunas cosas que le han llegado de afuera al Uruguay desde el último año de mi gobierno. O sea, en el último año de mi gobierno comenzó para los países emergentes un repunte de las condiciones económicas del mundo que no ha cesado. Para que tenga usted una idea, la soja vale 490 dólares la tonelada. A Valía hace más o menos un mes y medio, 420. Y está a 490. Argentina tiene 53 millones de toneladas de producción este año y Brasil 70. Y el Uruguay cerca de 2. O sea, los metales, las commodities, todas las cosas han subido enormemente de valor desde el 2004 hasta la fecha y no han cesado de mantener un precio muy alto y muy conveniente. ¿Usted relaciona eso con la estabilidad económica que es uno de los logros que el gobierno ha convencido? Enorme. Enorme. Eso previene del mundo. O sea, el que vende petróleo lo está vendiendo a 120. El que tiene hierro y cobre para vender lo vende a precios muy, muy altos. Y los que tienen granos y los que tienen carne y los que tienen leche les pasa exactamente lo mismo. Así que el gobierno, el Uruguay ha recibido desde el 2004 hasta la fecha un beneficio que le viene del mundo por los precios fantásticos que estamos recibiendo. La segunda cosa que hemos tenido es que con las dificultades económicas que comenzaron en los Estados Unidos y que están hoy planteadas en Europa, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Bernán, que ha anunciado que hasta el año 2014, parecería que tuviera noción electoral uruguaya, los intereses son cero. O sea, no pagamos intereses, prácticamente son nubes los intereses, y lo que vendemos vale muchísimo. Por tanto, hay un bienestar económico muy grande que lo están recibiendo todos estos países. Todos, absolutamente todos, de México hacia el sur, todos estamos recibiendo el mismo bienestar económico. El sentido es, ¿qué hacemos con ese bienestar económico? Si lo aprovechamos debidamente, si no lo aprovechamos debidamente. En ese sentido, yo creo que, como todo el mundo lo señala, el presidente de la República, cada tanto cuando habla, lanza ideas, lanza cosas, y después tiene dificultades muy serias para ponerlas en movimiento, para hacerlas. Yo no conozco a ningún presidente de la República que le haya dicho a los empleados públicos las cosas terribles que le ha dicho el señor presidente de la República, Mujica. Ha anunciado una reforma enorme del Estado. Bueno, no se sabe para dónde ni para cuándo. Inclusive en el asunto de la educación, que es un asunto muy positivo, porque el presidente de la República, fíjese lo que ha hecho en materia educativa, le ha dado a una persona tres votos. Cosa que no se conoce en la historia de las organizaciones plurales, ¿no? O sea, usted y yo, por ejemplo, somos miembros de primaria. Usted y yo creemos que hay que hacer tal cosa. Pero el presidente dice, no, yo valgo por dos. Y por tanto empató. Y al empatar, tiene voto para desempatar. Así que vale por tres. Eso lo ha hecho como una mecánica ingeniosa para modificar el orden de poder dentro de la ley de educación votada por el Frente Amplio en el gobierno del doctor Vázquez. Pero el sistema político parece haberse alineado, por lo menos los... Sí, pero, perdónenme, pero la cosa está todavía en veremos. Ahora, después que usted le da al presidente tres votos, ¿qué hace el presidente con los tres votos? Por ejemplo, fíjese lo que pasa en primaria. En primaria el porcentaje de sexto año de no repetición es del 1,8%. Quiere decir que es fantástico. Ahora, cuando esos chicos pasan de primaria al ciclo básico tienen 43% de repetición. Quiere decir que en algún lugar la cosa no funciona. Por tanto, esa directiva de los inspectores a los directores y de los directores a los maestros, que todo el mundo pase de año, que es lo que le preocupa al presidente, que es lo que él quiere cambiar y en lo que los partidos lo han apoyado. La pregunta que uno se hace es ¿cuándo el presidente va a poder poner en marcha ese tipo de cosas que son cosas positivas para el país y que todos estamos esperando que lo hagan? Hay mucha gente que dice, Mojica ha logrado sentar en torno a una mesa a prácticamente todo el espectro político y llegar a un acuerdo en este sentido. Y esa no deja de ser una señal muy positiva para un gobernante. Sí, pero hay que hacerlo. Después que usted se pone de acuerdo conmigo, lo que tenemos que hacer es en primer lugar descontar que los correligionarios suyos van a votar lo que usted dice. Y todavía muchos no se saben qué es lo que van a votar y lo que no van a votar. Mire, el lío terrible que hay con la universidad que el presidente quiere estructurar. Yo estoy en contacto permanente con los delegados del Partido Colorado y me dicen que los delegados del Frente concurren a las sesiones pero no tienen opinión. Porque tienen que analizar al referéndum con el plenario y que todavía no se sabe qué es lo que el plenario va a hacer. O sea, el gobierno goza de beneficios económicos muy grandes. El gobierno tiene enormes dificultades en hacer las cosas que anuncia. Yo diría que es, digamos, la visión global simple que uno puede recoger puntualmente referida a la educación porque para mí es el tema más importante del uruguayo. Doctor Valle, otro de los temas que seguramente van a ocupar a los uruguayos en estos próximos meses es esa campaña que ha llevado adelante el Partido Colorado por algunos sectores del Partido Nacional que busca plebiscitar junto a las elecciones nacionales de 2014 una baja, una rebaja de la imputabilidad. ¿Cómo está parado usted ante ese tema? Mire, yo tengo en mi poder 10.000 firmas que las voy a entregar a la secretaria del Partido Colorado, a la diputada Marta Montaner. Yo siempre pensé que eso no había que hacerlo por la vía de una reforma de la Constitución. Que eso era materia de ley. Que no tenía que reformarse la Constitución para eso. Pero sucedió que los planteos que se hicieron por parte del Partido Colorado para que se hicieran las modificaciones legales no tuvieron eco en el Frente Amplio y por tanto el senador Bordaberri planteó hacer el recurso por la vía de las firmas. Me da la impresión de que hay tiempo para que una vez presentadas las firmas y recogidas por la Corte Electoral la validez de las mismas, los partidos políticos puedan llegar a un acuerdo como este que se acaba de hacer por la inspiración del Presidente de la República y que tiene todavía que concretarse en leyes a propósito de la educación. O sea, yo diría que lo mejor sería que se presenten las firmas, que las firmas se validen y que luego los partidos políticos en vez de ir a una reforma de la Constitución, porque la Constitución no puede ser para meterla adentro de todo lo que se le imagina uno, ya vimos el lío del agua, por ejemplo, que está con impedimentos constitucionales, los partidos se pongan de acuerdo en algo que está realmente todo el mundo de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que ese es el camino, digamos coinciden que ese es el camino para aportar mayor seguridad hoy a los humanos porque así se ha presentado la campaña? Yo no digo que sea el camino. Porque el eslogan de la campaña es vivir en paz, que parece una promesa bastante grande. Yo digo que cada uno plantea las cosas como cree que las debe plantear para que tengan eco. Yo creo que alcanza con la crónica policial de todos los días para ir corriendo y firmar. No creo que sea el único camino, pero tampoco creo que no sea un camino adecuado para ir, digamos, atendiendo a algunos de los serios problemas. Fíjese que los que hacen encuestas dicen que el tema fundamental de la encuesta de las inquietudes de la población de todos los sectores, y yo diría de los sectores más débiles socialmente hablando, es la mayor inquietud de la seguridad. No será ese el camino, pero tampoco deja de ser uno de los caminos a recorrer. Doctor, vamos a otros temas. El 21 de marzo el gobierno, el Estado, en realidad va a asumir la responsabilidad por lo sucedido con la familia Hellman, algo que la Corte Interamericana ha obligado al país a hacer. ¿Cómo analiza usted esa situación? Mire, yo veo lo siguiente, ¿no? Yo creo que cuando uno habla del Estado, uno tiene que saber si se trata del Estado que procedió bajo las normas legales vigentes, constitucionales vigentes, o fue un Estado que en ese sentido tenía muy poco de Estado. Tenía el poder étático, sí. Pero está bien la responsabilidad. El poder étático es el poder emergente de una dictadura militar. A mí me parece que, como lo dijo el Che Guevara en su momento, el Uruguay no era una sociedad para resolver sus problemas por la vía revolucionaria. al punto que los propios integrantes del movimiento guerrillero más importante, el señor presidente Mujica, el señor Fernando Chigobro, están donde están, por los votos, y no por las armas. Más allá del caso concreto... Porque el caso no tiene mucho que ver con lo que fue el Uruguay de aquellos años, ¿no? Más allá del caso concreto del asesinato de la mamá, de la chica, de la nieta de Germán, que lo descubrimos nosotros. Fui yo, como presidente de la República. Tengo el libro que me regaló Germán con su dedicatoria, agradeciéndome lo que yo había hecho. Sin ninguna duda, lo hizo mi gobierno. más allá de eso, yo creo que acá los que tienen que pedir perdón son los que armaron el lío. O sea, qué duda cabe, si no hubiera habido guerrilla, no hubiera habido liga de una militar. ¿Se quedó corta la Comisión para la Paz que usted creó, por ejemplo, ante lo que pasó con el maestro Julio Castro? La Comisión no se quedó corta, la Comisión hizo lo que pudo hacer. Porque se podrá usted imaginar que la Comisión no tenía la bola de cristal. los integrantes de la Comisión, el señor secretario de la presidencia después, el doctor Gonzalo Fernández, el doctor Ramela y los demás integrantes de la Comisión, ¿con quién hablaban? Y hablaban con los que habían intervenido, hablaban con los militares. ¿Mintieron los militares en esa información? Yo creo que alguna cosa no dijeron en forma correcta. ¿Qué fue lo que se dijo en su momento en forma permanente? Se dijo que se había realizado una llamada a la operación Sanahoria que se habían extraído todo el cuerpo. Desenterramiento de cuerpos. Bueno, parecería que no hubo tal cosa, porque inclusive en el caso del escribano Miranda, mucho antes que este caso, también se encontraban los restos del escribano Miranda. ¿Por qué no se excavó en los cuarteles o se buscó en los cuarteles en su gobierno? Bueno, yo creo que las cosas en esa materia tienen un tiempo en donde cada tiempo va produciendo sus hechos. fíjese qué cosa extraña. Durante el gobierno del doctor Lacalle, nadie de los integrantes de los familiares reclamaron nada. Al contrario, recibieron algunas de las personas que habían sido traídas de Buenos Aires retribuciones en dinero de parte del Estado. Durante ese tiempo, durante cinco años, nadie reclamó nada. Luego, en tiempos del doctor Sanguinetti, hubo polémicas muy fuertes. Luego vino el tiempo nuestro en donde hicimos una cosa distinta a todo lo que se había hecho antes. Yo creo que en esa materia cada tiempo histórico tiene su proceso. Bueno, nosotros dimos un paso distinto y no mejor, sino diferente, quizás más profundo. Hicimos una documentación, se investigó durante mucho tiempo, participó gente participó gente de todos los sectores políticos y sociales, el poder ejecutivo no intervino nunca, las actividades fueron totalmente secretas, reservadas, cosas difíciles en este país. Produjeron un informe, hicimos proyectos de leyes que luego no fueron sancionados para resolver los problemas jurídicos de mucha gente, no por el problema de lo que pudieran recibir del Estado, sino problemas sucesorios, problemas familiares. Doctor Valls, le pido un minutito, hacemos una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Uruguay cerca de dos, o sea, los metales, las commodities, todas las cosas han subido enormemente de valor desde el 2004 hasta la fecha y no han cesado de mantener un precio muy alto y muy conveniente. Usted relaciona eso con la estabilidad económica que es uno de los logros que el gobierno ha mencionado. Me parece, por estas horas el gobierno ha presentado lo que es su memoria anual y se ha discutido mucho en el Parlamento, entre la oposición, los legisladores del gobierno sobre cómo ha sido esta gestión del presidente José Mujica en los dos primeros años. Usted, como observador político, ¿cómo ha visto este gobierno? ¿Cómo lo está viendo? Mire, yo creo que básicamente el gobierno tiene algunos... la soja vale 490 dólares la tonelada. Avalía hace más o menos un mes y medio 420. Y está a 490. Argentina tiene 53 millones de toneladas de producción este año y Brasil 70. algunas cosas que le han llegado de afuera al Uruguay desde el último año de mi gobierno. O sea, en el último año de mi gobierno comenzó para los países emergentes un repunte de las condiciones económicas del mundo que no ha cesado. Para que tenga usted una idea... Como les adelantábamos estamos recibiendo en esta noche al expresidente de la República Jorge Valle para hablar de temas de actualidad, para hablar también de cómo está parado hoy él en el sistema político uruguayo. Gracias doctor por acompañarnos. Comencemos con temas de actualidad. Si le...